Te daré algunas cosas cuando te vayas Un danis o tres rosas cuando te vayas Y una copa de vino tomaremos los dos Antes de que te vayas, te vayas vos Y te daré mi nube cuando te vayas Me verás en el cielo cuando te vayas Y si sopla buen viento, ella se irá con vos Remontando mis penas cerca del sol Y te daré palabras cuando te vayas Para que te acompañen cuando te vayas Y aunque al querer decirlas se te quiebre la voz Volverán en tu pecho y en mi canción Y te daré mi sangre cuando te vayas Para que vos la guardes Cuando te vayas y esa sangre en tu cuerpo Se convertirá en flor Así cuando te vayas Me iré con vos Na 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 Me iré con vos Na 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 Me iré con vos Na 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 Gracias por ver el video